En una ceremonia encabezada por la Intendenta Regional de Aysén, Jimena Órdenes Neira, se inauguró el Centro de Gestión de la Mujer Rural, lugar que tiene por objetivo brindar a productoras pertenecientes a la Asociación Gremial de Mujeres Campesinas un punto de encuentro en la ciudad de Coyhaique. Destacar que acá hay un logro importante, especial de la Asociación Gremial de Mujeres Campesinas de la Patagonia, que después de una década de trabajo desde que se constituyeron, hoy día cuentan con un centro de gestión, que no es solo un espacio de encuentro, sino que es un espacio donde las mujeres del mundo rural van a poder también potenciar sus productos, yo diría que seguir colocando en valor lo que es la identidad y la cultura de Aysén. El Centro de Gestión de la Mujer Rural es un esfuerzo coordinado con distintos servicios públicos que recoge una idea del mundo de las mujeres rurales y reconocer el trabajo de mujeres como Yanela Zaina, es el nombre que tiene también esta obra, porque es una mujer que dedicó toda su vida al trabajo con las mujeres del mundo rural de Aysén. El nuevo centro de gestión se ubica en Max Casas 569, sector Barrio Seco, siendo un proyecto financiado por el gobierno regional con una inversión de casi 120 millones de pesos. Iniciativa que tuvo por objetivo apoyar el trabajo de esta asociación que reúne a más de 120 mujeres desde la Junta hasta Villa O'Higgins. Para nosotros como Ministerio de Agricultura haber participado en la elaboración de este programa, de este proyecto que se materializa, nos enorgullece porque después de 10 años de esta asociación gremial estar trabajando, estamos viendo que se están cumpliendo los sueños de las mujeres, eso es un trabajo intersectorial que nosotros queremos relevar también, que es un signo de que se puede trabajar en conjunto y se pueden aportar de los distintos servicios, desde el CERNAM, desde el CERV y el Ministerio de Agricultura, para poder cumplir los sueños de las mujeres. Para nosotros la mujer rural representa un espíritu de cambio, de aporte a la agricultura, no solo en las labores familiares, sino también en el cambio cultural que ellas producen, y esta sede para nosotros va a generar un símbolo que les va a permitir a ellas capacitarse, ser un centro de acogida y también poder mostrar sus productos que ellas elaboran como un centro de venta de productos que están generando. Cabe destacar que el rol que ejerce la mujer en el sector rural es muy importante, ya que cada vez desarrollan una labor más activa en los campos, siendo un aporte a la economía familiar campesina, no descuidando sus otros roles, lo que es un enorme esfuerzo que merece un reconocimiento especial. Después de 10 años, hoy día ya está concretamente hecho realidad. Como decíamos, ustedes entenderán que somos mujeres del campo, no estamos acostumbradas a enfrentarnos a harto público, así que nos ponemos nerviosas. Pero más que nada, agradecerle a todos, yo creo que partimos agradeciéndole a Dios primero, y de ahí a las autoridades, a las mujeres del campo, que siempre estuvimos ahí con constante apoyo para hacer realidad este sueño. Esto viene como espacio mismo a realizar mejores gestiones para todas las mujeres rurales, porque tenemos de toda la región mujeres, hay muchas cosas que hay que seguir concretando, en especial la G, yo creo que logró ganarse el espacio de ser reconocida como mujeres del campo, porque toda la vida la mujer ha trabajado en el campo, pero no era reconocida, no teníamos ese espacio de que llegara un funcionario a conversar con ella, y esto creo que lo hemos ganado hoy día. El Centro de Gestión de la Mujer Rural lleva el nombre en recuerdo de Yanela Zaini Arevalo, quien supo ganarse el corazón de las familias del mundo rural, a quien se le recuerda con este especial homenaje. Muy especial, creo que ella nos dio el pie inicial a formar esta asociación gremial, una mujer muy luchadora, muy sincera de corazón, una funcionaria que llegaba mucho, llegaba mucho a las mujeres campesinas, creo que no era tan solo la funcionaria, sino la amiga, entonces, que esta sede lleve su nombre, es el recuerdo de haber podido lograr este sueño de ser mujeres campesinas reconocidas. En este día también se recordó el cumpleaños número 39 de FUNDA, la Fundación Regional para el Desarrollo de Aysén, a la cual perteneció por varios años Yanela, para luego desempeñarse en INDAP. Su padre, don Alberto Zaini, quien fuera el primer director de FUNDA, se dirigió a los presentes agradeciendo el recuerdo que hacen las mujeres del mundo rural a su querida hija Yanela. Agradecemos a ustedes el recuerdo que hacen de Yanela, al darle a esta casa su nombre. Para nosotros, padres y familia, es un homenaje. Y también para esta hija, que le encantaba la vida del campo, la vida de las mujeres campesinas, que hablan de la tierra, que son testigos de la historia de ella, que confidencian con sus animales, contándoles sus alegrías, penas y aprensiones, hablándoles al viento, al sol, a la lluvia, a la belleza de esas tardes, que mueren tras las montañas, y susurrando una oración de gracias por el amor a esta tierra. Ella encontró en la humildad del rancho, en las familias que en él vivían, un gran espacio de amistad y esperanza. Siempre, en sus visitas a campesinos, las puertas estaban abiertas, recibiendo a su llegada ese signo de hospitalidad, que es expresión de igualdad social, y de confidencia de ilusiones, recuerdos y aspiraciones. En la ocasión también se aprovechó de firmar un convenio de transferencia de recursos, entre el gobierno regional de Aysén y el Servicio Nacional de la Mujer, para la ejecución del programa Capacitación para el Emprendimiento de Mujeres Rurales de Aysén. La ceremonia concluyó con la bendición del Centro de Gestión de la Mujer Rural.